Hola, muy buenas noches, hoy es martes 28 de diciembre y este es el sorteo super extra de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana Ganas Ayudando. Se encuentran con nosotros los delegados de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana Auditoria Interna, Revisoría Fiscal y Secretaría Distrital de Gobierno, quienes supervisan la transparencia de este sorteo. Funcionan las baloteras. Esta noche es super especial porque con nuestro sorteo super extra entregaremos más de 22 mil millones de pesos en el plan de premios y un mayor de 8 mil millones adicional. Una camioneta 4x4, así que muy atentos. Este es el número del premio mayor para el ganador de los 8 mil millones de pesos, número 3, 7, 4, 1, serie 167. Verifiquemos juntos el número. Número 3, 7, 4, 1, serie 167. De nuevo funcionan las baloteras porque vamos a ver quién es el ganador de esa camioneta 4x4 último modelo que entrega esta noche el sorteo super extra de la Lotería de la Cruz Roja. Recuerden también que mañana tendremos nuestro sorteo habitual 29, 25 de 5 mil millones de pesos en el premio mayor. La camioneta es para el número 9, 9, 0, 9 y la serie es la 133. Felicitaciones a todos los ganadores. Recuerden verificar los resultados de este sorteo en www.lotecruz.org.co. Nos vemos mañana. Feliz noche. Feliz noche.